En mi cama nadie es como tú Devorame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Más del sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que el vivo lo guarde por aquí Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas tantas llorándote En mi cama nadie es como tú En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio Tus momentos de placer Oiga, hágame el favor y apague esa grosería Ven, castígame con tus deseos Vamos, 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 vamos Papi, buena montaña Aplausos 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 Aplausos